Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar lo que es un día cuando hago ayuno intermitente, es decir, te voy a enseñar los horarios a los que como, cada comida te voy a poner la información nutricional, es decir, la cantidad de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos y bueno, también te voy a mostrar los horarios en los cuales hago ejercicio, hago mis rutinas, mis estiramientos, todo eso te lo voy a mostrar en este video. Pero bueno, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video y si tienes más dudas o quieres saber más acerca de mis entrenamientos, rutinas, consejos, todo eso, pero más relacionado al ejercicio, te invito a que me sigas en mi canal secundario como Arceo Fitness, en la descripción del video va a estar el link y también el link a todas mis redes sociales para que bueno, también me sigas por ahí y puedas obtener cosas de valor en cada una de mis redes sociales. Además, te invito a que me escuches en mi podcast, el cual también va a estar en la descripción del video y me puedes escuchar en todas las plataformas. Entonces, vamos con el video. Aquí te voy a mostrar lo que es mi día a día, las horas, todo eso lo vas a ver detalladamente para que bueno, te des una idea de qué es lo que puedes hacer tú, pero no significa que lo tengas que hacer exactamente igual y que esta es la mejor o la única manera que funciona. No, este es simplemente mi ejemplo, esta es mi experiencia y bueno, yo te la comparto para que te sirva de algo y te des algunas ideas. A lo mejor puedes sacar algo del video o a lo mejor todo lo que te comente en el video te sirva de algo. Entonces, ahorita me estoy despertando a las 8 de la mañana, a esa hora estoy poniendo mi alarma. En teoría, entro a trabajar a las 9 de la mañana. Aunque estemos trabajando en casa, pues bueno, a las 9 de la mañana yo ya tengo que estar despierto y tengo que estar pendiente de las cosas que tengo que hacer. Así que pongo mi alarma a las 8 de la mañana y lo primero que hago al quitarme el alarma es checar mis redes sociales y leer noticias. No tiene nada de malo que cuando te despiertes cheques tus redes sociales o veas noticias, etc. Siempre y cuando esto no te lleve mucho tiempo y te impida ser productivo en las demás actividades de tu día. Por ejemplo, a mí no me afecta en absolutamente nada despertarme, checar mi Instagram, mi Twitter porque yo ya sé que a las 8 y media voy a estar listo para trabajar, que voy a hacer mis ejercicios también a la hora que me toque entrenar, que voy a comer bien, etc. No me está impidiendo ser productivo. Lo malo es cuando estas cosas te impiden ser productivo o te quitan mucho tiempo. No es necesario levantarte a las 5 de la mañana, meditar, visualizarte, escribir un diario, todo ese tipo de cosas no son necesarias para alcanzar tus metas y tus objetivos. Ojo, no estoy diciendo que no sirvan, simplemente que lo que te va a llevar a alcanzar tus metas es bueno realizar tus acciones. Si tú quieres perder peso, pues tienes que comer bien y hacer ejercicio. Si hacer lo anterior, despertarte a las 5 de la mañana te motiva a hacer estas cosas, excelente, hazlo, pero no es obligatorio. Entonces yo me despierto, lo primero que hago es ir con mis redes sociales y una vez que ya estoy más despierto, bueno, bajo y le doy de comer a Logan, a mi perrito, ¿ok? Normalmente me despierto un poquito antes de las 8 de la mañana, igual como a las 7 y media ya me está despertando y él sí desayuna. Entonces le doy de comer. Y bueno, después de esto, algo muy muy importante que siempre hago y que también es tu cita, consejo que hagas es que te hidrates. Porque tenemos mucho tiempo, todas las horas en las cuales dormimos y las horas que pasaron después de tu último vaso con agua, que no estamos hidratándonos. Entonces es importante que al despertarnos, antes de hacerte tu taza de café, te hidrates. Yo tomo un litro de agua, a mí me gusta tomar un litro de agua, siento que de esta manera me estoy hidratando bien, bien. Y a lo largo del día también estoy tomando agua. No es que solamente tomo este litro y listo, no. A lo largo del día también estoy tomando agua. Cuando hago ejercicio también estoy tomando agua. Y bueno, una vez que ya me tomé mi litro de agua, pues ya son como las 8 y media de la mañana y es momento en el cual yo ya me pongo a trabajar. Me gusta empezar un poquito antes para poder terminar antes o con tiempo y poder entrenar a lo mejor como a la una de la tarde. Pero esto lo vamos a ver cuando llegue mi hora de entrenamiento. Entonces empiezo a trabajar como a las 8 y media. Si no tengo muchas cosas que hacer en el trabajo, también aprovecho para ser productivo, por así decirlo, en otras cosas. A lo mejor toca editar algún video para este canal o para mi canal secundario. Entonces ese tiempo también lo utilizo para trabajar en esas cosas. Y como a las 11 y media, 12 del día, me preparo una taza de café. Bueno, si ves que estoy preparándome mi café sin la taza cafetera es porque bueno, está rota, mi hermano la rompió y no ha podido comprar una nueva. Así que tengo que improvisar y hacerlo directamente de la taza. Ahora, esto no es siempre. No es que todos los días tomo café, ni tampoco lo hago siempre a la misma hora. Ahorita esta es la hora en la cual lo estoy haciendo. De vez en cuando me preparo una taza de café. Pero pues no es que siempre tome café, ni tampoco que lo haga siempre a la misma hora. Y bueno, otra cosa importante también es que yo al tomarme el café, a lo mejor a las 12 del día, también me puede servir de cierta manera como un pre-entrenamiento. Porque la cafeína o el café es uno de los mejores pre-entrenamientos naturales que puedes encontrar. No necesitas tomarte suplementos ni nada. Una taza de café va a ser mejor pre-entrenamiento porque va a ser más natural que cualquier otro suplemento. Así que como yo empiezo a entrenar a la 1 o 1 y media de la tarde, me puede servir como un pre-entrenamiento. Entonces me preparo mi taza de café, a lo mejor termino de hacer mis cosas del trabajo y como a la 1, 1 y media de la tarde empiezo a hacer mis entrenamientos. Este día fue un día de espalda. Tengo todo lo necesario para entrenar en casa, por lo tanto aquí es donde entreno. Y bueno, como te digo, fue un día de espalda. Y algo que he estado tratando de practicar es mejorar mi número de muscle ups que puedo sacar. Ahorita estoy estancado en 9, no he podido sacar más de 9 muscle ups. Por lo tanto, lo que voy a empezar a hacer ahorita es meterle peso para obtener más fuerza y que esto me ayude a sacar más de los 9 muscle ups. Quiero sacar 10 primero que nada y de ahí enfocarme en sacar unos 12 entre 12 a 15. No más de eso, la verdad que eso ya no me preocupa tanto sacar más de 15. Con que saque unos 12, 13, para mí es más que suficiente y tratar de meterle peso y levantar cada vez más peso. Entonces, bueno, estoy empezando a entrenar mis muscle ups con peso. Aquí me puse una pesa rusa de 5 kilogramos o 10 libras. Y bueno, saqué 3 nada más, el cuarto ya no lo pude sacar. Pero bueno, el chiste es que poco a poco uno se vaya esforzando más y esto es lo que va a hacer que pueda alcanzar mi meta y mi objetivo, que en este caso es sacar 10 muscle ups como primer objetivo. En mi rutina como tal, hago 5 ejercicios, hago arrastres verticales, hago arrastres horizontales y hago 3 series de cada ejercicio. Y trato de mantenerme en un rango de 8 a 15 repeticiones. Es decir, obviamente que sean unos ejercicios que me demanden hacer entre 8 y 15 repeticiones. Si puedo hacer más de 15 repeticiones, quiere decir que el ejercicio es muy sencillo y tengo que pasar a una programación un poco más difícil. Y bueno, una vez que ya terminé de hacer mi ejercicio, voy a hacerme mi primer comida y esto es como a las 2 y media, 3 de la tarde. Y esto es algo que me gusta hacer, hacer ejercicio, entrenar y después comer porque siento que estoy como ganándome mi comida. O es como un premio por el haber entrenado. Entonces, a las 2 y media, 3 de la tarde voy a hacer mi primer comida del día. Como te diste cuenta, entrené totalmente en ayunas. Pero más que nada no es porque quiera hacerlo siempre en ayunas, sino porque, bueno, si entreno en la mañana, pues en la mañana no tengo hambre. Y entonces, si voy a entrenar, pues no tengo nada en el estómago. Pero no es como tal porque a fuerza quiere entrenar en ayunas, sino porque en realidad no tengo nada de hambre, tengo energía, entonces pues puedo entrenar. Entonces, vamos a la primer comida. Estos son los ingredientes de mi primer comida. Voy a hacer una pasta, una pasta con salsa de tomate. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Estos ingredientes ya están obviamente cocinados. La pasta ya está cocinada, los garbanzos ya están cocinados. A mí me gusta cocinarlos en grandes cantidades para que me dure unos 4 o 5 días en el refrigerador. Por ejemplo, los garbanzos o la pasta. Entonces, nuestro primer ingrediente va a ser pasta. Vamos a utilizar solamente una taza de pasta. Y esto es algo que, bueno, te puede servir. Es que no le agregues verduras a tu pasta, sino agrégale pasta a tus verduras. Como puedes ver y vas a ver al final, cuando ya esté lista la comida, la pasta no es ni siquiera el ingrediente principal. Hay más de todos los demás ingredientes, hay más verduras y la pasta es solamente una taza que ni siquiera se va a ver como tal. Como nuestra fuente principal de proteínas, bueno, tengo estos garbanzos que, como te digo, ya están cocinados. Son dos tazas de garbanzos. Para las personas que llevamos una alimentación basada en plantas, como yo, los garbanzos son una de las principales fuentes de proteína. Y aunque no lleves una alimentación basada en plantas, también te invito a que agregues garbanzos. Muchas personas como que los evitan o no son conscientes de que son una buena fuente de proteína. Y las salsas que vamos a utilizar va a ser un poco de salsa de tomate. Vamos a utilizar aproximadamente un tercio de este bote. Y también vamos a utilizar un puré de tomate para darle más sabor. Vamos a utilizar también aproximadamente un tercio de este bote. Otra de las verduras que vamos a utilizar, pues bueno, aquí tengo un cuarto de cebolla ya picada. Y también tengo un jitomate entero picado. El jitomate la verdad que es pequeño, entonces no es tanto como tal. Otra de las verduras que vamos a añadir van a ser espinacas, que bueno, es un alimento muy, muy saludable. Y también aquí tengo un mix de verduras congeladas. Este mix de verduras congeladas tiene brócoli, tiene zanahoria, tiene col, tiene elote. Y bueno, pues es una buena manera de agregar más verduras y más nutrientes a tu alimentación. Y por último, como grasas saludables, voy a utilizar un cuarto de este aguacate. Entonces, vamos a preparar nuestra comida. Lo primero que tenemos que hacer, o bueno, lo primero que hago es, en una sartén ya previamente calentada, a fuego medio o a fuego alto, dependiendo de tu gusto, de la presa que tengas en cocinar, vamos a poner primero la cebolla. La dejamos cocinarse por un ratito. Y una vez que ya está un poco más cocinada, que ya empieza a agarrar un tono un poco más amarillo, agregamos un poco de ajo molido o ajo en polvo. Agregamos también un poco de pimienta negra molida y un poco de sal. Esto lo vamos a revolver bien, bien, para que se impregnen todos los sabores y lo dejamos también cocinar un ratito más, un minutito más o menos. Después de que ya se cocinó esto, vamos a agregar nuestro jitomate. Lo agregamos todo, revolvemos bien, bien y también lo vamos a dejar cocinar a lo mejor por otros dos, tres minutitos, para que se abran un poco los jitomates y agarre más agua. Una vez que ya pasó este tiempo, vamos a agregar un poco de nuestro condimento o nuestro puré de tomate. Como te digo, es un tercio aproximadamente de este bote lo que vamos a agregar, ya estaba abierto. Y una vez que lo agregamos, lo revolvemos bien, bien, bien. Después de que los sabores ya se impregnaron y que ya está todo revuelto bien, vamos a agregar las verduras congeladas, porque necesitan un poco más tiempo para descongelarse. Las agregamos y revolvemos. Y después nuestro siguiente ingrediente van a ser las espinacas, que también vamos a dejar que se cocinen un poquito. Y una vez que ya tenemos este mix todo listo, lo que vamos a hacer ya es agregar nuestra pasta, nuestra taza de pasta y nuestros garbanzos. Y ya que están en la sartén, vamos a agregar la salsa de tomate y revolver bien, bien, bien para que agarren todos los sabores. Esta comida la verdad es muy, muy sencilla de hacer. No requieres muchos ingredientes, es extremadamente económica. Todos tus ingredientes los puedes encontrar de manera económica y pues bueno, es muy, muy fácil de hacer. No te va a llevar mucho tiempo, siempre y cuando tú ya tengas cocinadas tus legumbres y tu pasta. Eso es lo que lleva un poco más de tiempo. Y bueno, ya que tenemos lista nuestra pasta, la pasamos a un bowl o a un plato, donde sea que te lo vayas a comer. Voy a poner aquí la información nutricional de esta comida. Es decir, te voy a poner la cantidad de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos para que te des una idea de, bueno, de cuánto estoy comiendo. Como te digo, esto es solamente mi ejemplo. Y ya que está en el bowl, vamos a agregar nuestras grasas saludables. En este caso vamos a agregar un cuarto de aguacate. Y esta, pues bueno, va a ser mi primer comida del día. Espero que te pueda servir para darte ideas de qué comer. Recuerda que aquí todo lo que vas a ver va a ser basado en plantas, pero no estoy tratando de convertir a nadie a ningún estilo de alimentación. Simplemente, pues sí te invito a que comas más verduras, más frutas, más legumbres, porque bueno, son de los alimentos más naturales y más saludables que puedes encontrar. Y bueno, una vez que hago mi primer comida, lo siguiente que hago es, bueno, editar a lo mejor los videos que voy a subir a Instagram, mis rutinas, mis entrenamientos, etc. Y descanso a lo mejor unas dos, tres horas, porque lo siguiente que voy a hacer es hacer un poco de estiramientos. Mi rutina de estiramientos me toma solamente media hora, no me toma mucho tiempo, pero bueno, también es algo que quiero incluir para que sepas exactamente qué es lo que hago. Y mis estiramientos a lo mejor los hago como a las 5, 5 y media de la tarde. Como saben, pues bueno, estoy tratando de bajar mi tiempo para hacer un split frontal. En Instagram subí que la última vez que me medí me tomaba 26 segundos llegar a una posición completa. Obviamente ya calentado, haciendo otros ejercicios de estiramiento previos, pero me tomó 26 segundos llegar a la posición completa. Y bueno, pues aquí les quiero compartir que ahorita que me grabé me tomó solamente 16 segundos llegar a la posición completa. Así que bueno, esto es cuestión de paciencia, de ser constante, de trabajar las cosas. Eso es lo que te va a llevar a poder alcanzar tus metas y tus objetivos. Y pues bueno, quiero bajar ese tiempo de 16 segundos, igual a lo mejor hacerlo unos 10 segundos. Y una vez que yo termino de estirar, al igual que cuando entreno me gusta hacer mi comida, porque siento que este es como un premio. Ya estiré, ya me esforcé, vamos a hacer mi cena y este es mi premio por haber hecho mi esfuerzo. Eso es como a mí me gusta. Y mi cena, pues bueno, entonces si yo empecé a estirar como a las 5 y media, mi cena va a ser aproximadamente a las 6 de la tarde. 6, 6 y media, igual y 7 de la noche. Estos son los horarios en los cuales hago mis comidas. Y bueno, ¿qué es lo que me voy a hacer de cenar? Me voy a hacer un licuado. Es algo que me gusta a mí, terminar mi día con algo frío. Me gusta terminar mi día con algo dulce. Ahorita es como me gusta, a veces también termino con cosas saladas. Pero esto es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Qué va a llevar mi licuado? Mi licuado va a llevar una taza o bueno, 3 cuartos de taza de leche de coco. La leche de coco le va a dar muchísimo sabor a este licuado. Este es de mis licuados favoritos. Además de la leche de coco, pues bueno, va a llevar una taza de avena. No le voy a poner toda la avena al licuado. Le voy a poner 3 cuartos de tazas y el otro cuarto lo voy a poner encima como toppings. Va a llevar una medida de proteína vegetal. Esta es una proteína que no tiene productos de origen animal. Y bueno, pues las frutas o lo que le va a dar sabor al licuado va a ser una taza de fresas congeladas y un plátano congelado. Entonces todo esto, pues bueno, lo vamos a meter a la licuadora. Y aquí te voy a mostrar cómo queda y cuáles son los toppings que le voy a poner para darle más sabor. Entonces así queda el licuado. Y como toppings, ¿qué es lo que le puse? Le puse un poco de almendras. Le puse aproximadamente unas 20, 25 almendras. Le puse, como te dije, lo que restaba de la taza de avena. Le puse también un poco de coco rallado y un poco de cacao nibs. Esos son los ingredientes o los toppings que le pongo. Te voy a poner aquí la información nutricional, cantidad de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, de esta comida. Y esta va a ser mi última comida del día. Esta va a ser mi cena. Al final del día estoy consumiendo aproximadamente unas 2,000, 2,200 calorías. Si lo sumas todo, te va a dar 2,070 calorías. Pero bueno, ahí no puse, por ejemplo, la cantidad de calorías de la salsa de tomate, del puré de tomate. También me comí un poco de almendras extra. Entonces te digo que al final voy a estar consumiendo unas 2,200 calorías. Si vuelvo unas 2,300. Y esto es lo que a mí me funciona para mantenerme así. Hay días que a lo mejor como un poco más de calorías. Porque a lo mejor siento que ya estoy mucho tiempo en un déficit calórico. Y que estoy empezando a perder peso. Entonces como un poco más. Y después regreso a mi nivel de mantenimiento. Que es el que yo he encontrado que a mí me funciona. 2,200 calorías. Eso es lo que a mí me funciona en promedio. Así que bueno, pues eso es todo lo que yo hago en un día. Cuando hago ayuno intermitente. Te di los ejemplos de los horarios. Las comidas, la cantidad de calorías, proteínas, grasas, todo. Pero te repito, esto es solamente mi ejemplo. No significa que lo tengas que hacer exactamente igual. Ve qué es lo que puedes tomar de este video. Qué es lo que te funciona. Y bueno, aplícalo. Y espero que bueno, te sirva de algo. Así que pues este es el final del video. Espero que te haya gustado. Que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y bueno, también te invito a que me sigas en mi canal secundario. Que me sigas también en todas mis redes sociales. Que me escuches en mi podcast. En la descripción del video va a estar el link a todo eso. Así que bueno, espero poder haberte aportado algo positivo. Algo de valor. Y nos vemos en el siguiente video.